El concejal del municipio de Arauca, Juan José Ramírez, y un grupo de empresas privadas organizarán este 7 de diciembre un mini festival con el fin de apoyar a los folcloristas por la cancelación de las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. La semana pasada en el debate de cultura que tuvimos aquí en el recinto en el Consejo de Arauca, se dio la noticia de la no realización del festival araucano y de la frontera en el marco de las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca, que se realizan en estas fechas decembrinas. En la cancelación de dicho festival surgieron varios disgustos de parte de un gremio tan importante como lo son los cultores y folcloristas del municipio de Arauca, con los que les mostré mi apoyo y mi inconformismo por la no realización del festival araucano y de la frontera. Esto es lo que yo quiero aclararle a la comunidad araucana, Carlos, aquí no estábamos pidiendo fiestas, ni conciertos, ni aglomeraciones, ni venta de licor. Estábamos pidiendo que se realizara el festival araucano y de la frontera de manera virtual, con un plan estratégico que garantizara la no propagación del COVID-19 y donde se garantizaran todos los protocolos de bioseguridad para que esta realización de este festival fuera positiva. Según el concejal de Arauca y del Partido Cambio Radical, Juan José Ramírez, así como se realizó el reinado señorita Arauca, se hubiera hecho el festival. Así como se realizó el reinado araucano donde se eligió la señorita Arauca, donde vimos que salió bien, bien realizado y fue un éxito porque hubo un buen evento, hubo un buen escenario donde se pudo garantizar que no se propagara el COVID-19. Entonces, esto era lo que nosotros queríamos apoyar a los folcloristas, a los cultores del municipio de Arauca, que se pudiera realizar el festival y ellos pudieran mostrar todo su talento en cuanto a contrapunteo, voz recia, voz pasaje, voz criolla, etc. Teniendo en cuenta que el gremio de folcloristas, Carlos, son un gremio que ha estado abandonado, es un gremio que ha estado pisoteado, siempre ha sido mal pago y ellos esperan esta época de diciembre para por lo menos recibir ese incentivo económico y poder llevar una Navidad tranquila a sus familias. Entonces, esto era lo que queríamos. Tengo, sé con claridad que hay más de 500 cultores en el municipio de Arauca, aparte de la gente que se dedica al baile del joropo, que también son bastantes y que hoy no han visto este apoyo para sacar adelante el Festival Araucano de la Frontera. El líder político viene realizando unas mesas de trabajo con los folcloristas de la capital araucana para realizar este mini festival. Como concejal del municipio de Arauca, personalmente he venido realizando unas mesas de trabajo con algunos folcloristas que han decidido que apoyemos esta iniciativa y vamos con esfuerzos propios a realizar un mini festival. Un mini festival que tendrá como nombre Arauca sí tiene festival para apoyar este gremio del municipio de Arauca. Así como aquí en el recinto del consejo me he dado la pela por los comerciantes, me he dado la pela por los ganaderos, hoy me voy a dar la pela por los folcloristas y cultores del municipio de Arauca que también merecen recibir nuestro apoyo para que puedan ellos recibir ese incentivo y demostrar que son un gremio importante en el municipio de Arauca y que hacen parte de la economía de nuestra región, Carlos. El mini festival se hará con recursos propios y se tocarán las puertas de las empresas privadas como patrocinio. Este mini festival que queremos realizar, le repito, lo vamos a hacer con recursos propios, con esfuerzos propios, vamos a tocar puertas para recibir patrocinios de diferentes entidades privadas donde podamos darle un incentivo económico, así sea mínimo, Carlos, pero que ellos puedan participar y llevar la Navidad a sus familias, Carlos. Este mini festival se realizará en el estadero Las Tres Llanuras el próximo 7 de diciembre del presente año. ¡Gracias! ¡Gracias!